... razón, a celebrar, a celebrar, pero por qué le vamos a hacer secar La de la pregunta, la que ya comenzó, la de la pregunta, la que ya comenzó A celebrar, a celebrar, pero por qué le vamos a hacer secar En total, en tu corazón, florece mi pasión A celebrar, a celebrar, pero por qué le vamos a hacer secar Pero por qué le vamos a hacer secar